Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La parashah ya se las compartió, el saquén en turno, el anciano en turno de la mañana. Esta parashah también ya está filmada y grabada en el canal de YouTube Shalom132 y en la página Gozo y Paz.mx. Beshalaj, cuando envió. Otros pronuncian como apartadito así, Beshalaj, Beshalaj en corrido, Beshalaj, cuando envió. La haftarah corresponde al libro de jueces, vamos para allá, al libro de jueces, amados Sahim. Y en el capítulo 5, Beshalaj, cuando envió. ¿Qué quiere decir Beshalaj? Sí, y cuando envió, digamos, o cuando envió, sí. Y es jueces 5, cuando todos lo tengan. Me dicen un homen, nuestro amado Saquén, nos va a hacer favor de leer. Entonces, quiero que todos tengan jueces, capítulo 5. Es muy importante esta haftarah. ¿Ya lo tienen? Empieza, por favor, amados. Saquen en la medida de lo necesario. Y yo iré interrumpiendo la lectura, no por falta de educación, sino para ministrar. Homen. Aquel día, cantó Débora con Barak, hijo de Abinuam, diciendo, Por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, bendecir a Yahweh. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes. Yo cantaré a Yahweh, cantaré Tejilín a Yahweh, el Elohim de Israel. Cuando saliese de Seir, oh Yahweh, cuando te marchaste de los campos de Don, la tierra tembló, y los shamaín destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Yahweh, aquel Sinaí, delante de Yahweh, el Elohim de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas, se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel, cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente ofrecisteis entre el pueblo, bendecir a Yahweh. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí repetían los triunfos de Yahweh, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Yahweh. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Yahweh marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón, los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galat se quedó al otro lado del jardín. Y Dan, porque se estuvo junto a las naves. Se mantuvo a hacer a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canán, en Taná, junto a las aguas de Meguido. Mas no llevaron ganancia alguno de dinero. Desde los Shamaín pelearon las estrellas. Desde sus órbidas pelearon contra Cisara. Ahora, en un momento nada más ahí, es importante que subrayen Cisara. Cisara, en Cisara. En algunas otras traducciones dice Cisera, pero se refiere a la misma persona. ¿De acuerdo? Ahora, anoten ahí en sus apuntes tantito, para que no nos perdamos mucho, que él era cananeo. Él era cananeo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces Cisara era cananeo. Entonces, a ver otra vez, por favor, saquen el 20. Desde los Shamaín pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Cisara. Los barrió el torrente de Gizón, del antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos, por el galopar, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el malac de Yahweh. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Yahweh, al socorro de Yahweh contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua, ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Ahora, es muy importante que subrayen estos versos. Ahora, por favor, el verso 23, saquen. Maldecid a Meroz, dijo el malac de Yahweh. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Yahweh, al socorro de Yahweh contra los fuertes. Ahora, es muy importante eso. Nosotros somos un cuerpo acá, el cuerpo de Mashiach. ¿Sí? No se oye. Entonces, todos debemos de ir tomados de la mano, por así decirlo. Cuando enfrentamos problemas en esta congregación, todos debemos estar unánimes para defender la congregación. Aleluya. Y el que no la defienda, no puede estar acá. Es decir, todos tomados de la mano para bendecir el nombre de Yahweh y defender la congregación Gozo y Paz, que es de Yahweh. Y si alguna persona no defiende la congregación de Yahweh, es un traidor o una traidora. Entonces, esa persona no puede estar entre nosotros. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Aleluya. Y ahora, es muy importante el 24. Bendita sea entre las mujeres, Jael, mujer de Heber, Ceneo. Y subrayen, Heber o Eber, sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Ahora, es muy importante el 25. Saquen, por favor, nada más el 25. Él pidió agua y ella le dio leche. Esa parte, otra vez. Él pidió agua y ella le dio leche. Todos esa parte, hermanos, por favor. Es que esto, subrayenlo y ahorita voy a explicar. Sigue, por favor, Saquen. En tazón de nobles le presentó crema. En tazón de nobles, en tazón de nobles. Era una cosa muy especial, ahorita lo explico. El 26. Tendió su mano a la estaca y a su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Cisara y hirió su cabeza. Es muy importante este verso, por favor. El 26, Saquen, otra vez. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Cisara. Hirió su cabeza y logrado atravesó sus sienes. A ver, ¿todos el 26? Omen. En tazón de nobles, en tazón de nobles, en tazón de nobles, en tazón de nobles, y golpeó a Cisara y hirió su cabeza y logrado atravesó sus sienes. Omen. Es muy importante esa parte. Ahorita la voy a administrar. Sigue, por favor, Saquen. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Cisara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Cisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahweh, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó cuarenta años. Aleluya. Ahora, toda gaba, Saquen, si gustos ya puedes bajar, delatar, toda gaba. Ahora, bueno, ahora, ¿por qué el ajaptará es jueces 5 de Beshalaj, de cuando envió? Anoten esto en sus apuntes. Se recuerda el canto que hizo Moshe y Miriam. Miriam sobre todo salió con un pandero y tras ella todas las mujeres, ¿sí? Entonces se recuerda el canto, se recuerda el canto que hizo Moshe y Miriam y todos los hijos de Israel. En el milagro de la partición del mar. Es muy importante esa parte por lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces se recuerda el canto así como Moshe, Miriam y los hijos de Israel cantaron por el milagro de qué? De la partición del mar. ¿De cuál mar? Rojo, el mar de los juncos. Así, Débora está cantando acá por una victoria. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, sí, ciertamente el ajaptará se está recortando. Entonces, aquí está Débora, la profetisa, o de Bogá, más bien como abeja. Esto no, no… Es un milagro que hizo el ojín a Israel, pero lo vamos a ver por parte de quién. Entonces, la muerte de este malvado, de Císara, ya estaba profetizada en Jueces 4, anótelo, Jueces 4, 9. Jueces 4, 9. ¿Sí? Y ya después tú lees todo y no estoy sacando los textos de contexto, simplemente estamos haciendo un resumen. 4, 9 de Jueces. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Ahora sí lo leemos. ¿Sí? ¿4, 9 lo tienen? Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la cabod, la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Yahweh a Císara. Y levantándose de hora fue con Bará a Císara. A ver, todos el 9. ¡Omen! ¡Omen! Entonces ya estaba profetizada la muerte de este malvado y iba a ser por medio de una mujer. Por medio de una mujer. ¿Por medio de quién? De una mujer. Ahora, anoten esto, amados Zahim. En el caso, por ejemplo, del canto de Moshe, o sea, cuando sale Miriam, podemos ver esto como un resumen. En ambos casos, la mujer adquiere un papel muy importante. ¿Pueden ponerlo? La mujer adquiere un papel muy importante en el destino de Israel. Es muy importante la mujer. En el caso de Miriam, ella sale con el pandero y las mujeres tras ella cantando a Yahweh. ¡Aleluya! O sea, una mujer tomó la iniciativa. Desde luego que Moshe hizo el cántico. Desde luego que Moshe hizo el cántico. Pero una mujer tomó la iniciativa de darle toda a Javá al Eterno, muchas gracias al Eterno, por el milagro. Y aquí Débora, de Jogá, está cantando, dando toda a Javá por el triunfo que dio Yahweh a Israel. En ambos casos, las dos mujeres, independientemente de la Lashonjara que hizo Miriam sobre Moshe, junto con Arón, en ambos casos las mujeres son inteligentes y con mucho valor. Eso es para que aprendan también las mujercitas, es una lección. Nosotros ya hemos hablado de muchos varones del Eterno. Ahora les toca a ustedes, amadas Agayot, tomar esos ejemplos inteligentes y con valor. ¡Aleluya! ¡Amen! Ahora, vamos por favor a Yohanan. Vamos por favor a Yohanan. Vamos allá a Juan. En el capítulo 6. Vamos para allá. Bendito es el Abacadosh. Y ustedes van a leer en su casa del verso 15 al 71. ¿Sí? Entonces, yo simplemente voy a leer unos pasoquines, unos versos. ¿Tienen Juan, Yohanan 6, verso 15? ¡Amen! Pero entendió Yashua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Yashua no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yashua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Quiero que esta parte del Brijarashá la busquen después en la página gozoipaz.mx y vean cuánto mide un estadio, etc. Ahí ha ido todos esos detalles. Y van a seguir repasando hasta finalizar el capítulo. El capítulo, ¿de acuerdo? El capítulo 6, en el verso 71. Ahora, vamos por favor a 1 Corintios. Ahorita voy a explicar por qué voy poniendo estas citas. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Vamos para allá. 1 Corintios, capítulo 10. Y es muy importante lo que se va a ministrar el día de hoy. Atención todos, amados Sahín. 1 Corintios 10, verso 1 al 5. 1 Corintios 10. Cuando lo tengan, me dicen un homen. 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Mashiach, Yahshua. Pero de lo más de ellos no se agradó el ojín, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A ver, todos del 1 al 5, amados, o menos. 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 De cierto, de cierto, os digo que no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Abba os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de el ojín es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron a Don, danos siempre este pan. Yahshua les digo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Abba me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Esa parte está preciosa, todo es precioso. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Abba, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Voy a leer nada más las palabras de Yahshua. Yo soy el pan que descendió del cielo. El verso 41. El verso 42. Del cielo he descendido. Luego dice el 43. La resurrección es un acto solamente que corresponde a Elohim. Ningún hombre puede resucitar a otro hombre. Aleluya. Escrito está en los profetas 45. Y serán todos enseñados por Elohim. Así que todo aquel que oyó al Abba y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Abba, sino aquel que vino de Elohim, este ha visto al Abba. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vosotros, vuestros padres, perdón, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Para que el que de él come no muera. Luego, si ustedes recuerdan, lo van a buscar en la página Gozo y Paz. Está el Brijadashá de Yohanan en el 53. Dice, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Pero sabemos que eso está prohibido en la Torah, comer la sangre. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Quiero que lo busquen en la página Gozo y Paz. El que come mi carne, el 54, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo lo resultaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, es decir, está en pocas palabras, pero quiero que lo busquen después, de veras, búsquenlo. Está diciendo, el que acepte realmente el sacrificio, o sea, el sacrificio yo lo doy, pero es para quien lo tome. ¿Sí? No está diciendo que se beba como tal físicamente su sangre, porque eso está en contra de la Torah y ya eso es la Torah viviente. Dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, su bendita palabra, su sacrificio completo. Como me envió el Abba viviente y yo vivo por el Abba, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora, sigue ministrando Yahshua HaMashiach, por ejemplo, en el 62. Pues, ¿qué es? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el ruaje es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Abba. 67, las palabras de Yahshua. ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Porque muchos ya no lo querían seguir. Voy a leer lo que dijo Kefas en el 68, respondió Simón Kefas. Señor Adón, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Yahshua le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los doce y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, eso ya lo sabemos nosotros. Ahora, este tipo de gente como Judas, encontramos, vamos a nuestra Japtará, ahí a jueces otra vez. Y vamos a enterar entonces ahorita mejor. Entonces, ya notaron ustedes que Císara era cananeo, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, el verso 24 que les pedí también de favor de que lo subrayaran, es bendita sea entre las mujeres Jael, ¿sí? Y mujer de Heber o Eber, ahora, Eber era descendiente de Itro, anótenlo, eso es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, él pidió agua. ¿Quién pidió agua? Císara. Y ella le dio leche. Entonces, cuando daban leche y hasta la fecha, es señal de amistad. Pero, realmente, le puso una trampa y estuvo bien porque fue con la voluntad del Abacadosh. Aleluya. O sea, que ellos, este tipo, tendió trampa a todo Israel. Entonces, una mujercita, inspirada por el Bajacodes, le tendió una trampa, sí, pero más bien por voluntad del Abacadosh. ¿De acuerdo? Él pidió agua y ella le dio leche. Entonces, él lo tomó como un signo de amistad, ¿sí? En tazón de nobles le presentó crema, pero ella, por un lado, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo, o sea, con la mano derecha tomó el mazo de trabajadores y golpeó a Císara, hirió su cabeza y le oradó, o sea, realmente le hizo un hueco y atravesó sus sienes. Entonces, cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado, donde se encorvó allí, cayó muerto. Y así acabarán todos los enemigos de Israel. Así acabarán todos los enemigos de Israel. Vamos al libro de los hechos. Vamos para allá. Hechos, vamos para allá. Hechos 7. Vamos para allá. Hechos 7, en el verso 30. Entonces, la cita es que en la época de Moshe se abrió el mar, el Eterno dio pan del cielo, vino Yahshua, es el verdadero pan del cielo. Y si nosotros tenemos el verdadero pan del cielo, que es la Torah viviente en Yahshua, Yahshua mismo, nosotros no tenemos, ¿cómo les podía decir por qué tomar rudimentos de hombres? No me refiero a la Torah, la Torah es eterna y para siempre. Me refiero a costumbres de hombres, tradiciones, de todo tipo, de eso hemos estado hablando en los últimos días en esta congregación. Dice el 7.30, pasados 40 años, un malaxe le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza, eso tú ya lo sabes. Entonces, Moshe, mirándose, maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Adón. Yo soy el elojín de sus padres, el elojín de Abraham, el elojín de Isaac y el elojín de Jacob. Y Moshe, temblando, no se atrevía a mirar. Yo soy, Jaya, ¿recuerdan la administración del tema, del nombre? ¿Sí? ¿Omén? Para pasado, presente y futuro. Y le dijo el Adón, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra, Kadoce. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, muy importante esta administración de hoy, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moshe, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió el elojín como gobernante y libertador por mano del malá que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar rojo, volvemos a repetir, y en el desierto, el maná, por cuarenta años. Este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel, El profeta os levantará el Adón, vuestro elojín, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ahora, el canto que hizo Moshe y el canto que hizo Débora, todo va encaminado siempre a exaltar al Todopoderoso. Entonces pueden poner en sus apuntes como un resumen y llémenlo siempre en su libreta y esto les va a servir. Así como yo traigo en mi agenda acá en la bolsa, siempre traigo citas de la Tanakh, etc. Entonces Yahweh, quien es Yahshua, es nuestra fortaleza, es mi fortaleza, ponle. Es mi canción, es mi salvación, es mi poder. O sea, el poder de él a través de nosotros, ¿de acuerdo? Y el poder que nos da para hacer muchas cosas. Sí, él es nuestro Abba. Él, para él es nuestra exaltación. ¿Vamos bien? Él es varón de guerra. Él es majestuoso en santidad. En Kedusha. Majestuoso en Kedusha. Aleluya. Digno de ser exaltado. No quiere tus migajas de exaltación y tus aplausos de medio morir. Él quiere buena exaltación. Aleluya. Él es digno de ser exaltado. Porque si te pagara conforme los aplausos que le das, ya te hubieras muerto de hambre. Aleluya, no para todos, pero sí para muchos. Él es hacedor de maravillas. Aleluya. Él es sanador. Él te ha sanado de muchas cosas. Si te sanara como le aplaudes y como le exaltas, uf, estarías más enfermo que un agonizante. Así de fácil. Seamos honestos. Así como hace ocho días, y cayó muy bien la administración de hace ocho días, de que no se está guardando bien el Shabbat, empezaron las llamadas. Sí, Roe, tiene usted razón. No estamos guardando bien el Shabbat. Lo vamos a guardar excelente. Ahora igual para la exaltación. Aleluya. Ahora. Yahshua es Yahweh. Entonces puedes ponerle tus apuntes. Yo lo pongo con abreviación. Yo pongo una Y y una rayita abajo para ver qué es el nombre. Pero no lo anoto completamente en mis libretas. Yahshua es creador. Porque eso dice la Tanaj. Y está desde el primer verso de Bereshiv, desde Génesis. Es redentor. Él es nuestro Pesaj. Ya lo ministré en los audios de Pesaj. Y en tres meses estaremos primeramente la vaca dos en esta fiesta de Pesaj. De dos mil dieciséis romanos, si el Eterno lo permite. Él es Matzá. O Matzó. Él es pan sin levadura. Aleluya. Él dio la Torah. ¿Omen? Él es el Maná. Por eso vimos la lectura de Yohanan VI. Él es el Maná. Él es el agua de la roca. Por eso leímos Primera de Corintios 10. Y nos redimió con su sangre. Por favor, mucha atención a lo que voy a ministrar el día de hoy. Ahora vamos a entender por qué son nueve meses de embarazo. El agua de la roca. Y nos redimió con su sangre. Eso subrayenlo. No sé si tengan más marcatextos. Pónganle con marcatextos amarillo abajo. Él es el agua de la roca. Y nos remedió, redimió, nos compró con su sangre. ¿De acuerdo? Ahora. No todo. Vamos. Nosotros amamos y bendecimos a la amada casa de Judá. Aleluya. ¿Sí anotaron ya todos? Amén. Entonces, no todo lo de casa de Judá. Nosotros no estamos de acuerdo con la cábala, el soar, etcétera. Todo eso. Pero ellos tienen una tefilá muy hermosa. Sejir y siyat. Se llama la tefilá. Y es cuando salieron de Mizraim. De Mizraim. Es un recordatorio de la salida de Egipto. ¿De acuerdo? Fíjense qué bonita es. No la noten. Bendito eres tú, Adonai Eloheinu, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos y te deleitas en nosotros en gracia y en amor. Tú nos has dado tu Kadosh Shabbat como recordatorio de la creación. Es el primero en tus días Kadoshim, un recordatorio de la salida de Egipto, porque nos has escogido y apartado de todos los pueblos. En gracia y amor nos diste el Shabbat como una herencia eterna. Bendito eres, Adonai, Yahweh Sebaot, que apartó el Shabbat. Esta oración es muy hermosa. No tiene nada cabalístico. No tiene nada malo. Entonces, estamos en pleno Shabbat porque es un recordatorio de la salida de Egipto. ¿Sí? Es libertad. Es libertad el Shabbat. Eso sí lo pueden anotar. Es libertad el Shabbat. Él nos ha dado el Shabbat recordando la creación. Cuando tú vienes y le exaltas con esas ganas tan feas, tan horrorosas, tan espantosas, tan fantasmosas, tan todo feo, estás diciendo que el Eterno hizo su creación imperfecta, que no tuvo amor, etc. Por favor, exaltemos al Eterno siempre bien, como Él se lo merece. Y lo exaltamos ahora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yashro Mashiach vive! ¡Yashro Mashiach vive! ¡Yashro Mashiach vive! ¡Alelu! 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 ¡Alelu al Eterno! ¡Alelu a Jinn! ¡Entiende Israel! Bendito es el Abacados. Ahora, la Casa de Israel, la Casa de Israel, nosotros estamos volviendo a los brazos del Abacados. Ya volvimos a los brazos del Abacados. Ya guardamos el Shabbat, guardamos sus fiestas, guardamos los pactos, hacemos Tevilá, hacemos Britmilá a los varones, todos los niñitos nacidos a los ocho días, ocho días, ocho días, no antes ni después, ocho días, al menos por alguna enfermedad, el Eterno reprenda eso, se hace el Abric Milá. Ahora, fíjense qué bonito, lo voy a volver a repetir, la oración va a quedar filmada y grabada. Bendito eres tú, Adonai, Eloheinu, Yahweh, Sebaot, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos y te deleitas en nosotros en gracia y en amor. Tú nos has dado tu Kadosh Shabbat como recordatorio de la creación. Es el primero en tus días Kadoshim, un recordatorio de la salida de Egipto, porque nos has escogido y apartado de todos los pueblos. En gracia y amor nos diste el Shabbat como una herencia eterna. Bendito eres, Adonai, Yahweh, Sebaot, que apartó el Shabbat. Ahí está filmada para que después tú la escribas con calma. Ahora, te dio el Shabbat, nos dio el Shabbat, ¿cómo vamos a venir de mala gana al Shabbat? No se puede, si no mejor ni vengas. Y los que se apartan ni hablar, nosotros vamos a seguir adelante. Fíjense muy bien cómo dice esta parte, es una parte de la oración. Porque nos has escogido y apartado de todos los pueblos. Cuando alguien te dice, no, para mí no es el Shabbat, ya lo he ministrado. Para ti no es el Shabbat. Para mí no es la circuncisión, para ti no es la circuncisión. No te preocupes, no te vamos a estar rogando. ¡Aleluya! Es para el pueblo nada más. Y para el remanente que Yahweh escogió. Se entiende, no es para todos. Somos millones de personas de casa de Israel. No es para todos, es para aquel que Yahweh escogió, el remanente. ¿Tú ya tomaste la bendición? ¡Aleluya! Ahora, agrádale al Eterno en todo, en todo. Hazlo bien, excelentemente. ¿De acuerdo? Todo en la Torah, ¿qué dije? Se relaciona con la salida de Egipto. Se relaciona con la salida del mundo. Se relaciona con la salida del pecado. De la idolatría. Y de todo ese mundo de tinieblas, del mundo, el pecado, etcétera, etcétera. A la libertad, a la salvación. Por eso estamos siempre tan contentos en Shabbat. Y por eso en Shabbat es cuando más conflictos hay. Porque los demonios siempre se alebrestaban cuando Yahshua, Mashiach ministraba. Y Yahshua y el Mashiach solamente es uno. Yahshua es su nombre. Yahweh sebaot. Entonces, siempre en Shabbat se alebrestaban más los sheidim. Yahshua, Mashiach. Les reprenda. Repito, todo en la Torah se relaciona con la salida de Egipto. A veces repitan esa parte. Todo en la Torah se relaciona con la salida del mundo. Con la salida del pecado. Con la salida de la idolatría. Hacia la libertad. Hacia la salvación. Hacia la libertad. Y hacia la salvación. Ahora, entonces la manera como conviene vivir está en la Torah. No en los libros de psicología barata. No en los libros de que un fulano que diga, les voy a enseñar a vivir. ¿Cómo nos va a enseñar a vivir un pecador? Homosexual ahí en la televisión. Nada de eso. O los horóscopos chinos y cuanta cosa del diablo. La manera como conviene vivir está en la Torah. Anota eso. La santidad. Está las fiestas del Eterno. Está la moral. El recato. Siniot. Y es que Yahweh nos sacó de Egipto. ¿De acuerdo? Ahora. Vamos por favor a Éxodo 20. Vamos para allá a Éxodo 20. Bendito es el Abacadós. Éxodo 20. Vamos para allá. Hoy vamos a terminar el Shabbat exaltando al Eterno. No es tanto tiempo de ministración. No, no es tanto tiempo de ministración. Es ministración corta, pero es ministración sustanciosa. Porque es la palabra del Eterno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces. Dice Éxodo 20. Verso 1. ¿Sí lo tienen? Y habló el ojín todas estas palabras diciendo. Yo soy Yahweh tu el ojín que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Todos el verso 2. Amados. Amados. Amén. Ahora. Anoten la palabra. M de Memo. I. Latina. T de Tío. Zeta. Zeta de Sargento. No. Zeta de Zorro. R de Razón. A. Y. Y. Latina. M de Memo. Mitzrayim. Mitzrayim. Egipto significa lugar estrecho. Mitzrayim quiere decir lugar estrecho. ¿Lugar qué? Anótenlo, anótenlo, me espero. Ahora. Egipto representa, por lo tanto, el útero. La matriz de cada mujer. Egipto representa el útero. Porque el útero es un lugar estrecho. Y nosotros vemos, por ejemplo, cuando, cómo se mueven los bebecitos en el, ahí, cuando está haciendo un ultrasonido. Cómo se ve hasta el patear de los bebecitos, aunque no se tenga ultrasonido, etc. Los manotazos de los bebecitos, porque el bebecito está en un lugar estrecho. Está en Mitzrayim. Ahora voy a explicarlo. Dije hace ratito que tomáramos en cuenta y subrayaste agua de la roca y sangre. ¿Sí? Sí, así lo anotaste. Cuando el soldado romano le da el lanzazo a nuestro don Yashu HaMashiach, salió, ¿qué? Y eso ya está administrado en el audio de Pesach, que es profundo. Véanlo, por favor, véanlo, por favor, véanlo. Ahora, anoten esto porque es muy importante. En la gestación, el agua se convierte en sangre. Es así, el agua se convierte en sangre. El agua se convierte en sangre. Pero en… a ver, pónganme tantita atención. O sea, no estoy diciendo del agua, del líquido amniótico. Estoy hablando para formar el bebé. Desde la profase, metafase, anafase, telofase, etc. Todo lo que es mitosis y demás. Bueno, la división de las células. En Egipto, el agua, Yahweh, la convirtió en qué? En sangre, pero para maldición. Para maldición. ¿Sí? Ahora, en un embarazo normal, en un embarazo normal, Yahweh convierte el agua en sangre, pero para bendición. ¿De acuerdo? Ahora, no quiere decir que el embarazo de Java, los embarazos de Java hayan sido de más meses o de menos meses. No, no creo. No, no, no. Yo rechazo eso. Y yo estoy seguro que también fueron nueve meses, porque la Torah es eterna. Antes de que fuera dada la Torah en el monte Sinaí, ya guardaban el Shabbat. ¿O no? Antes de que fuera dada la Torah en el Sinaí, Noé, Noaj, apartó los animales inmundos. ¿O no? La Torah es eterna. ¿Así es? Bueno, entonces, en la gestación, el agua la convierte en sangre, pero para bendición, para dar vida al Eterno. Cosa que fue para maldición en los egipcios. ¿De acuerdo? Ahora, si tú recuerdas, fueron nueve plagas más otra. La última fue la diez. Nueve plagas, anota si quieres, nueve plagas, nueve meses de embarazo. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Acaso el niño es latigado por el Eterno dentro del vientre? No. Espérense un momentito. El número diez significa plenitud. Y entonces, no es cabalístico lo que yo estoy explicando, por favor, no es cabalístico. El Eterno permitió que fueran nueve meses como un recordatorio de lo que iba a suceder, porque él es pasado, presente y futuro. Él es el que fue, el que es y el que será. Las cosas, él las ve como si ya fueran. ¿Recuerdas sobre la resurrección de los muertos? Dice Yahshua, predicó en la zarza. ¿Es así? Omen. Ahora, nueve plagas, nueve meses. Y el diez es plenitud. Fueron nueve plagas y en la décima se dejó Egipto. Se dejó Egipto, anótelo. Viene la décima plaga, muere el primogénito de los egipcios, inclusive de los animales, y nuestros padres, los venían a Israel, como nosotros venían a Israel, dejaron Egipto. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿para qué dejaron Egipto? O sea, ¿de dónde lo sacó el Eterno? De un lugar estrecho, donde no podían guardar Torah. Por eso cada niño que nace, nace incircunciso y tiene que pasar un Shabbat, y esto no es cabalístico, esto no es cabalístico, por favor, tiene que pasar un Shabbat incircunciso, para que después entre al octavo día a la circuncisión. Ahorita explico un poquito más. Entonces, ¿para qué sacó a los hijos de Israel de ahí? Porque estaban siendo oprimidos. Querramos que no, el bebé está siendo oprimido en el útero. Querramos que no. Todos esos dolores y todo eso vino bajo maldición por el pecado de Eva, Javá. ¿Sí? Si no, entonces, si el parto iba a... o sea, no doliera, tampoco dolerían los movimientos del bebé. Y muchas mujercitas se quejan de muchos dolores en el vientre por el movimiento del bebé. Me explico un poquito mejor. El hecho de que duelan los movimientos del bebé es una maldición por el pecado. El hecho de que duela el parto es una maldición por el pecado. Nada debería de doler. Nosotros no tendríamos que tener ningún dolor. ¿Sí? Adán y Eva no tenían por qué morir, pero murieron por el pecado. Entonces, si Mishraim significa un lugar estrecho, lo mismo es el útero. Tanto los hijos de Israel como los goyín son oprimidos por ese mundo estrecho que es el útero. Ahora, fíjense qué hermoso es esto que les voy a explicar. Ahora yo ya no me dedico a este tipo de atender partos y cesáreas. Ahora ya no, porque ministro aquí en el altar. Me dedico a otras cosas como médico. Hay mucho campo en la medicina que hacer. Entonces, lo que sí te puedo decir es que al atender tantas mujercitas en su parto, muchas veces venía el bebé y yo mismo tenía que romper la fuente con unas tijeras con cuidado, ¿verdad?, para no lastimar al bebé, para que pudieran hacer el bebé. Es lo mismo que sucedió en el Mar Rojo. Entonces, anoten esto, totalmente libres pasando en seco. Fíjense nada más la enseñanza del Abacados. Totalmente libres pasando en seco porque ese es el Mar Rojo con el rompimiento de la fuente, en este caso, de cada mamá. Del útero. Aleluya. Ahora, siempre en cada parto, porque pasé no sé cuántos miles de partos y hice muchas cesáreas, pero siempre sale agua y sangre. Siempre. Siempre sale agua y sangre. Y no quiere decir que la sangre de un humano sea redentora, no, solamente la sangre de Yahshua, Hamashiach. ¿De acuerdo? Pero de un lugar estrecho como es el útero, así era Mistraim, significa Mistraim. ¿Qué significa Egipto? ¿Lugar qué? Estrecho. Lo mismo que el útero. Y el bebé tiene que pasar por seco. Ya cuando se rompe la fuente, se abre la fuente. Y la gran mayoría de las fuentes, o sea, de la bolsa amniótica, se abre por la mitad. Es un milagro del Abacados. A ver, me explico. Está la bolsa, imagínense la bolsa, está el agua, adentro está el bebé, está el cordón umbilical, está la placenta, etcétera. Pero exactamente por la mitad se abre la fuente. Qué casualidad. Es muy raro que se desgarre la fuente. O sea, si se… Algunas pacientes llegan, oiga doctor, bueno, ahora yo no me dedico a eso, pero lo remito con otro médico. Oiga doctor, ya salió el agua y generalmente son desgarros, pero… O sea, son desgarros pues antes de tiempo, pero siempre va a ser por la mitad el desgarrarse de la fuente de una mujer. Y el mar se abrió a la mitad, es decir, igual que el jardín con el Iyahu, elías y eliseo, el isha, ya lo vimos en estos anteriores temas. La fuente se pasa en seco de un lugar estrecho a la libertad y la libertad es el libre albedrío, el libre albedrío que tú y que tú y que todos tenemos acá para decidir ya si seguimos o no a Yahshua y si conviene seguirlo, claro que sí. Ahora tú eres papá, tú eres mamá, a ti te conviene ilustrar a tus hijos y que sigan la Torah de Yahweh. Conclusión, y vamos a adorar al Eterno como nunca antes y cuando digo como nunca antes es porque debemos de ir a un plano mayor, a un plano mayor, a un plano mayor, ¿de acuerdo? La Torah es eterna, no sé si les quedó claro el tema, no los vaya a confundir, no es mi intención, la Torah es eterna, el Eterno por eso determinó que fueran nueve meses de en un lugar oprimido, nueve plagas, a la décima fueron libres, digamos que el número diez sería el nacimiento del bebé, anótenlo por favor, anótenlo y después ustedes me ayudan a ministrar y sí, aclárenles que no es cábala, no tiene nada que ver con cosas de cábala, nueve meses de embarazo y el número diez que es plenitud es el nacimiento cuando se pasa por el mar rojo, es decir, en este caso por la fuente que fue abierta en la mujer, ese es el número diez, la plenitud, ahora cada niño nace libre, es un decir, aunque las maldiciones y demás, eso tú y yo ya lo sabemos y lo hemos estudiado, por eso es tan importante y yo doy toda gavá al Eterno que nos permitió que se abriera esta congregación, Él abrió esta quijila gozo y paz y ya muchos niños han nacido con sus papás en los pactos y esos niños tienen una mentalidad diferente, no porque nosotros, los otros niñitos no sean diferentes, o sean diferentes, perdón, pero ellos tienen otra bendición especial, no superan la bendición digamos, por así decirlo en lo espiritual, porque si el papá está circuncidado pero es un pecador de nada sirve, sino que se guarde la santidad, entonces, ahora veámoslo desde esta perspectiva, cada uno de nuestros niños, ¿qué dije? Cada uno de nuestros niños, eso, que nació ya bajo la Torah, nace libre, porque sus padres guardan Torah y les enseñan Torah, entonces, es como si hubieran los nueve meses de embarazo, el sufrimiento en un lugar estrecho, porque nosotros vemos hasta cierto punto el gozo de los bebés dentro del útero, sí, vemos ese gozo en los ultrasonidos, en vivo, así, hasta color, y de, etcétera, casi, casi de sexta dimensión, pero es un lugar estrecho y no deja de estar incómodo el bebé y más incómoda todavía la mamá y más incómodo si el bebé o bebita son muy inquietos porque los papás sean inquietos, entonces, son nueve meses y el diez es el nacimiento y se rompe la fuente y el paso es en seco, ¿el paso es en qué? Y así fue, no fue en lodo y eso lo vamos a administrar en otra Japtará, ya está grabado en la Sparashot, porque un milagro del Eterno, el Eterno hace los milagros lógico, bien y completos, otra cosa es la sanidad, no los iba a dejar en un lugar de lodazal, en un lugar de lodo donde fueran con problemas ahí, eso ya lo mezclamos, ¿quién fue el primero que se lanzó al mar? Eso es, y entonces fue un milagro porque decía yo que ya cuando el agua prácticamente le llevaba la boca, la nariz se abrió el mar, por eso es un acto de fe, no sé si se acuerdan de la administración de la Parashah, porque si hubieran visto el mar abierto y ya seco, pues sí, pasamos, ya no sería un acto de fe, sería un acto nada más de obediencia, pero no con esa creencia, pues, el creer está más allá de lo que nos imaginamos, aleluya, ahora, todos los que estamos aquí, estuvimos en el vientre de nuestra madre en un lugar estrecho, se tuvo que romper una fuente de agua a fuerza, o veniste por cigüeña, no, que cigüeña te hubiera aguantado, ni en lo pesado de uno, ni en lo pesado del otro, hablando en serio, entonces, se pasa por la fuente y estamos acá, ahora, bendito Yahweh, que después de tantos años a los que ya somos más viejos, el eterno se fijó en nosotros y nos apartó para conocer su bendita Torah y ahora darla a conocer a cuanta gente el eterno permita, bendito es su nombre, bendito es el abacados, aleluya, ahora dejen su Tanaj, dije que era una administración corta, dije que era una administración corta, vamos a exaltar primero al eterno, bendito es él, dije que era una administración corta, entonces, así como, bendito es el nombre de Yahweh, así como Moshe dijo, Yahweh es mi roca, Yahweh es mi salvación, es mi redentor, digno de ser exaltado y demás, Débora también exaltó al eterno por los milagros que hizo con los Bené de Israel, vamos a ponernos de pie amados a Him aquí y allá, todos, Roim, Saquenín, a Him todos y vamos entonces, no se trata de un retroceso, no, no, eso no se hace aquí, a lo que voy es esto, nosotros algún día nacimos, no me quiero meter en profundidad, algún día nacimos y se tuvo que romper una fuente, pasamos en seco, aleluya, hayas nacido por cesárea o por un parto normal, nacimos en seco, el eterno permitió todo eso, la Torah es eterna para siempre y nosotros nacimos, si hay un audio que le titulé, perdón por la redundancia, ¿para qué nací? nacimos para exaltar al Abacadosh, ciertamente trabajamos en lo secular fuera de Shabbat y el eterno nos da nuestro pan de una manera honrada, bendito es el Abacadosh, sin embargo, podemos exaltar también fuera de Shabbat, lógico, sí, pero siempre vamos a exaltar al eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, este mensaje nada más es para ti, no es para la gente que no conoce Torah, es nada más para ti, para ti, para ti, ahora levanta tus manos y repitan conmigo, si quieren hasta con sus ojos abiertos, bien conscientes, pero bien, bien conscientes, vamos a repetir, Abacadosh, me voy a ir despacito, en el hombre grande de nuestro don Yashu HaMashiach, ahora entiendo por qué nueve meses de embarazo, para la plenitud de la libertad, porque tu Torah es eterna, es para ayer, para hoy, para siempre, tú eres así, tú eres infinito, eres eterno, yo pasé en un lugar estrecho, físicamente y en lo espiritual, físicamente en el vientre de mi madre y espiritualmente en el mundo, cometiendo todo tipo de pecado y transgresión contra tu bendita Torah, ahora, Abba, hemos entendido que el 10 es la plenitud, es prueba y tú permitiste hace tiempo que a mi madre se le reventara la fuente para que pasara yo en seco y viniera yo así a este mundo, Abba, Yahweh, te doy toda Gabá por revelar estos misterios que no son cabalísticos, está claramente en tu Torah, Abba, ahora yo he decidido seguirte y no puedo comprender mucho más porque tú porque tú eres infinito, pero si yo nací, he nacido para adorarte, para exaltar tu nombre, para bendecirte, no me cansaré de bendecir tu nombre y de exaltarte cada segundo de mi vida, ahora, ahí analiza, ahí analiza, yo vi muchísimos partos, muchos, atendí muchísimos partos y muchas cesáreas y cada nacimiento es milagroso, pero desgraciadamente mucha gente nace y se convierte en un maleante, en un asaltante, en un maldito, etcétera, y muchas veces por la culpa de los mismos padres, todos anduvimos en Egipto espiritual y también estuvimos en Egipto, en un lugar estrecho como es el útero, con incomodidades y demás que muchos en el subconsciente o en el inconsciente más bien todavía tienen y no me dedico a la psiquiatría, pero sé de lo que te estoy hablando, sé de lo que te estoy hablando, muchos todavía se acuerdan, no tal cual, pero en su manera de hablar muchos traumas son por X o Z o la mamá se golpeó en el embarazo y demás, etcétera, etcétera, algún día platicaremos un miércoles de cosas profundas de ese tipo, pero ciertamente sí, la fuente se abrió y nosotros para vivir esta vida y entonces gracias a Yashua tener vida eterna, no podemos ser malagradecidos, el eterno es perfecto, los hijos de Israel pasaron en seco, nosotros también al nacimiento pasamos en seco a través del vientre de nuestra madre, Abba, toda agaba por tantas maravillas, enséñanos más Abba, los misterios de tu bendita Torah, abre mis ojos Abba, abre nuestros ojos para mirar las grandezas de tu bendita Torah, no podemos cada uno de los que está aquí haber pasado en seco Abba, a través de su madre, de su mamá Abba, para pecarse es transgresores, no, ya fuimos bastante en el mundo cometimos muchas tonterías y pecados Abba, te ofendimos grandemente transgrediendo tu Torah, no tenemos sentimiento de culpabilidad porque tú nos has librado de ello, porque ya no hay culpa para los que están justificados en ti, bendito Yahshua Moshigeinu Abba, recibe la exaltación de nuestros labios, recibe la exaltación de nuestros aplausos Abba, que cada uno de nosotros comprenda la grandeza de esta administración de tu palabra, no mi palabra, que cada uno de nosotros comprenda después en su casa, háblales por medio de sueños, visiones y revelaciones todo lo que esta escritura significa Abba, que todo es del tema especialmente de hoy Abba, tú eres bueno y tu rajem para siempre, en el nombre de nuestro don Yashua Mashiach todo agabá, Amén, ve Amén. Amén.